Música Mi corazón piso saltar un pozo confiado en la proeza de su sangre y hoy se le escucha venir a temprar en el oscuro punto de su pozo el corazón se ahogaba de ternura de ganas de vivir multiplicado y hoy es un corazón tan mutilado que ha conseguido morirte, que ha conseguido morirte que ha conseguido morirte el fortuna que es un desacrado con tu corazón que es un desacrado con tu corazón que es un desacrado con tu corazón Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria hablo de un parto en una funeraria hablo de un corazón que no comprende hablo de un corazón tan bien buscado tan pequeñín, tan pobre, tan bien sabe que es un desacrado con tu corazón 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 al corazón le faltaban azor en las orejas llamaba distraído por la calle estrangulando con pasión un taller E incapaz de notar alguna queja El corazón del doble primavera Hizo que le inventara en el oído Y tanta maldición hoyo que ha ido Aquí le den de nuevo su, aquí le den de nuevo Aquí le den de nuevo su sorpresa Que el nombre sagrado es su corazón Que el nombre sagrado es su corazón Que el nombre sagrado es su corazón Que el nombre sagrado, que el nombre sagrado Que el nombre sagrado es su corazón Que el nombre sagrado es su corazón Gracias.